No tengo el G No tengo el Ghini, pero si te eslamo El humo y los tics que se van volando Siempre es que salvo, estoy goceando Sé en lo bueno o en lo malo, estoy goceando Tú me gustes y Dios sabe ¿Desde cuándo? No voy a la iglesia y tú me tienes orando Escuchas que te andas molestando Cuando estás halagando, dime cuánto Como el sol te doy to'l día Motomami Rosalía, tú estás en otra categoría Él dice que ella es suya y ella dice que ella es mía Como el sol te doy todo el día Motomami Rosalía, tú estás en otra categoría Él dice que ella es suya y ella dice que ella es mía Como mi hierba bien exótica El corazón negro y hija bien gótica Detailo, todas son plásticas La miré a los ojos y vivenfónicas No estamos en Twitter pero quiero abrirte ese hilo Baby fue el jean pero en verdad lo que va fue tranquilo Mejor este tiran pero yo me quedo tranquilo Es que muevo los verdes, tengo actitud, en fin, el estilo Voy por rodillo, siento en el Ferrari La droga ya no siento necesaria Decepcionada mami Aunque sea mi maravilla, Mari Como el sol te doy todo el día Motomami Rosalía, tú estás en otra categoría Él dice que ella es suya y ella dice que ella es mía Como el sol te doy todo el día Motomami Rosalía, tú estás en otra categoría Él dice que ella es suya y ella dice que ella es mía No, 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 no Gracias.